Muy poco, en los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado Maldini Gracias Carlos y hola a todo el mundo Tengo tantas ganas como el público de que echar a rodar la pelota Bueno, por el ambiente que hay en el estadio antes del pitido inicial está claro que esto es mucho más que un partido de fútbol es una cuestión de orgullo, de victoria y sobre todo de quedar por encima del rival El balón se ha puesto a rodar antes de acabar las presentaciones Bueno, tirar a David Beckham es lo más parecido a contar con una estrella de Hollywood en el fútbol Sí, encandila a las masas con su glamour pero vamos a centrarnos en lo futbolista ¡Cristiano Ronaldo! Un punto, es todo lo que necesita el equipo para saborear las mieles del ascenso y dejar atrás ¡Prueba suerte desde ahí! ¡Buena intervención del guardameta! ¡Vaya, que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡Será saque lateral! ¡Pinqui Tarlián! ¡Pinqui Tarlián! ¡Dani Carvajal! ¡Pasó la línea! Gran juego de toque Eleva el balón con gran clase Lanza un tiro raso Messi El Arsenal trata de crear juego Está siendo una jugada demasiado larga quizás Dani Carvajal Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Parece que sale de esa Pecan quiere poner un buen balón al área Dispara Que gran parada señores Hombre no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Cristiano Ronaldo Prueba el pase al hueco con toda la intención Rois Héctor Bellarín Intenta colar ese balón Se va por el gol Gran envío La aproximación a la pelota ha sido perfecta Pero la definición no ha estado a la altura Messi La intenta deslizar a través de la defensa Álava Decide jugar por la izquierda Sí señor Qué bien salió al corte Rois Trata de colarla entre la defensa Di María Busca una buena jugada La intercepta Dani Carvajal El Arsenal Trata de buscar esa chispa Tendrá que buscar Una nueva jugada Aquí va un centro Rois No es capaz ¡Qué bolea! La intenta deslizar a través de la defensa Le acaba de pitar fuera de juego a Cristiano Ronaldo Estaba un pelín adelantado con respecto a la última defensa Héctor Bellarín Di María Examina las opciones Fernandinho Cristiano Ronaldo Un balón atrás Se metió en un callejón sin salida Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Inquitarlian Esa galopada es buena Acabará en ocasión Cristiano Ronaldo Ha visto muy bien el pase Y prueba suerte Está en el área ¡Oportunidad de nuevo! Piqué Intenta conectar con los hombres de arriba Jota por jugarla más allá del centro del campo Se lanza al ataque Un balón regalado ¡Lo Cristiano Ronaldo! Se libraron por los pelos Y no le ha faltado mucho Es un jugador con un talento especial Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido Nainggolan Avanza por el centro ¡Messi! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Un lance Final de la primera mitad A algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Ninguno de los dos equipos ha marcado Cero a cero A ver si nos divertimos más en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento Será interesante ver una cosa Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador no tardará en estrenarse Porque es evidente que los dos buscan la victoria Messi Abre el campo Beckham Nainggolan Examina las opciones Beckham La juegan por la banda Tiene que probar algo distinto para llegar arriba La controla Beckham Qué bien se ha desdoblado ahí Aparece el corte Cáceres Tiene la oportunidad de redimirse Esto es todo por lo que han luchado Desde que bebieron del amargo cáliz del descenso Es su oportunidad de dejar en el olvido Esos dolorosos recuerdos Qué bien se ha colocado Un trabajo encomiable en defensa La idea era buena Pero el pase no ha encontrado rematador Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos siempre Arsenal Está dejando muy claro cuál es su estrategia Pues te lo voy a preguntar ¿Cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas Es evidente que quieren llegar por ahí Menudo disparo Buen disparo Que no acaba en gol Bueno, marcaje es un desastre Sí, pero han aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada además A la va ¿Y ahora qué? Balón en la banda Messi Abre el juego a las bandas Eso es, saque lateral Dani Carvajal ¡Qué habilidad! A ver qué se inventa ahora Neymar Lo recupera Neymar La pone en la zona de peligro Balón por esa banda Neymar La controla Y tiene espacio Una intervención providencial Debía ser perfecta Y lo ha sido Di María Esa pérdida ha podido costarles muy cara Messi Avanza por el centro Qué regalo Les acaba de hacer Solo le queda el Gran intento Podía haber sido Una gran jugada individual Bueno, quizá haya pecado de individualista Aunque no le ha faltado mucho para marcar Lo ha hecho todo bien, ¿eh? Excepto la definición Todos sabemos Capaz Es sin duda El tipo de jugador Puede inventarse algo Cada vez que la pelota llega A 10 Ahí tenemos la sustitución Parece que tenemos un doble cambio Parece que el entrenador No lo ve claro Y busca cambios importantes Cristiano Ronaldo Avanza por el centro Enquitarian Vuelca hacia la derecha Dani Carvajal A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Messi Oportunidad de remate Una muy buena parada Ha demostrado su gran calidad Con esa parada Típica de un portero Listo Han atajado el peligro Centro de Álava Pelotazo en largo hacia delante Alexis Sánchez Busca una buena jugada Un gol En estos momentos Es sinónimo de victoria segura Cristiano Ronaldo Piqué Una lección de juego combinativa Gran jugada Pero apenas hay tiempo ya Una pena Un titi Avanza con decisión Golpea el balón Me parece que en este momento Del partido Las contras pueden ser letales Para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Prueba el pase al hueco Con toda la intención El Arsenal Sale ileso de la jugada Llega justo a tiempo Para realizar el corte Es muy arriesgado Hacer eso Cuando Remata Y Marcan Ahora no se les puede escapar Ya no tienen excusa Han marcado en el mejor momento Tenía toda la portería A su disposición Para rematar Y no falló Claro La defensa Tenía que marcar a este jugador Por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber Vigilado de cerca Porque si no al final Ocurre esto El gol Fue 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 El partido se va a reanudar tras el cambio. El Arsenal aprovecha para hacer dos cambios. Veremos si este doble cambio sirve para darle otro aire al equipo. Marcan el primer gol del partido. El portero la manda lejos. La retrasa el portero. Balón alto al hueco. La ha dirigido de maravilla. Cáceres tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. El balón vuela. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. Esta es muy clara. Alexis Sánchez. Y juega en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa. Que ha estado insuperable. Un partido emocionante hasta el pitido final. Se sentía ya la frustración en el terreno de juego. Pero ya tenemos ganador. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.